Muy buenas, hoy la cosa va de cookies. Pues es que resulta que se cumple un año de la sentencia del Tribunal Supremo Europeo en el que se decía que las cookies ya no se podían aceptar mientras se siguiera navegando. Tenía que haber una acción proactiva del usuario para aceptar las cookies. Eso implicaba también tener un control más granular sobre las cookies y que no estuvieran premarcadas esas opciones antes de que el usuario tomara esa acción. Y muy relacionado con esto, también estaba la negación del Tribunal a que hubiera un muro de cookies. Es decir, que el usuario sí debe seguir navegando por tu web aunque no acepte las cookies. Y eso implica que no vea publicidad, que no se traquee la afiliación y muchas movidas más a nivel de analítica que dan mucho que hablar. A esto debemos sumar ahora el nuevo marco de transparencia y consentimiento que el IAB, que es la asociación mundial más grande que hay a nivel de empresas publicitarias, que ha desarrollado para integrar cómo las webs y las aplicaciones solicitan el consentimiento de los usuarios para el tratamiento de sus datos personales. Pues bien, ahora Google se ha adherido a este marco de transparencia y a muchos nos ha saltado el famoso error del TCF 2.0 en el que nos está indicando que no estamos cumpliendo con ese marco de transparencia. ¡Ojo! No estamos obligados a cumplir con el TCF. Si venimos aquí, por ejemplo, al servicio de ayuda de Google, que ya no sé dónde narices lo he dejado, aquí, vale. Dice, como editor, no estás obligado a utilizar el TCF 2.0 del IAB y puedes continuar utilizando otras fórmulas para conseguir el consentimiento del usuario. Es decir, tener un banner de cookies que no esté premarcado, que no bloquee la navegación y que permita al usuario decidir si quiere o no instalar cookies en su navegador, ¿vale? En este caso. ¿Vale? Hasta aquí, todo correcto. Total, que si no te quieres liar con toda esta movida a nivel de la personalización de los anuncios y demás, Google AdSense nos da una opción, un control dentro de controles de bloqueo, todos los sitios web y consentimiento de usuarios de la Unión Europea, ¿vale? Venimos aquí, clicamos y le decimos no mostrar anuncios personalizados. Guardamos cambios y nos olvidamos del TCF, pero no de las cookies, ¿vale? Siempre tendremos que mostrar ese banner de cookies. Con esto lo único que hacemos es evitar que Google AdSense recabe datos y personalice los anuncios en base a esos datos del perfil de usuario que tiene, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si además de Google AdSense utilizas un AdExchange para mostrar anuncios de programática o anuncios personalizados tipo Demonetizer, Clickio o RedMask? Pues que estos te obligan a utilizar un CMT, que es un Consent Management Platform. Es simplemente una plataforma intermediaria que hace saltar un banner en tu web para recabar el consentimiento. Lo envía esa cadena de consentimiento a tu proveedor de anuncios y entonces, en función de lo que haya elegido el usuario, muestra publicidad personalizada o no. El más conocido, pues el de Quantcast, ¿vale? Que es el que muchos tenéis instalado en vuestra web porque era gratuito. ¿Qué pasó? Que no estaba actualizado al marco de transparencia 2.0 del IAB y entonces empezaron a salir errores a mansalva en las cuentas de AdSense. Entonces, aquí tenéis una lista de todos los CMPs validados y verificados, certificados por el IAB y que están pagando una cuota, precisamente, para obtener esa certificación. Por eso, ningún CMP es gratuito. En el caso de Quantcast sí, pero Quantcast está basado en CookieBot y, bueno, la integración que hace deja mucho que desear porque, ya os digo, lo único que hacen es recabar el consentimiento. No bloquean cookies, ¿vale? Si quieres hacer eso, tienes que pasar por CookieBot, que creo que es el más completo, pero vale una pasta. Entonces, la tarifa mínima son 200 euros al mes, ¿vale? Y de ahí para arriba, en función de los dominios que utilices, de la cantidad de páginas que tenga tu web, un follón. Total, que aquí apareció Compliance.io, que es un CMP convertido en plugin para WordPress y es el que he estado usando en mi web desde hace unos meses y, por fin, justo hoy, casualidades de la vida, me han desaparecido todos los errores del TCF. ¿Y cuál es la gracia de Compliance.io? Pues que, además de ser un plugin que se integra relativamente fácil en cualquier WordPress, como veis, es relativamente barato en comparación con las tarifas abusivas de CookieBot y compañía, ¿vale? Además, otra de las ventajas que tiene es que solo utiliza un banner. Tened en cuenta que, primero, tienes que tener la primera capa de información de las cookies, con tu banner de cookie, bloqueando, etc. Y luego, otro, en el que recabes el consentimiento del usuario. Pues este te lo mete todo en el mismo banner, con lo cual, matas dos pájaros de un tiro. ¿Vale? Tiene geolocalización, bloquea todos los vendors, la Global Vendor List, simplemente son todos los proveedores publicitarios, entre ellos Google, ¿vale? Que están aquí, y aquí veis si están integrados o no en el TCF 2.0 del IAB. ¿Vale? Entonces, yo ahora me he pillado la licencia básica, seguramente me compré la más completa, precisamente para meterlo en todas las webs, bueno, porque es ilimitada, ¿vale? Es más dinero, pero es un pago y te olvidas, ¿vale? Si quieres luego hay actualizaciones y tener soporte, pues bueno, lo va renovando cada año. Pero, en principio, con un pago es suficiente, ¿vale? Y os voy a enseñar cómo se ve. Se ve tal que así. Si habéis entrado últimamente en mi web, pues lo habréis visto. Entonces, tenemos... Tened en cuenta que lo primero que tenéis que saber es que el banner se puede modificar a nivel de colores y demás, por CSS también, pero lo justo y necesario. ¿Por qué? Porque si haces una modificación excesivamente agresiva para forzar que la gente acepte y se olvide, Compliance te puede retirar la licencia porque el IAB comprueba constantemente que todos los CMPs están cumpliendo con el estándar que ellos exigen. Y entonces, si detectan que tú te lo estás saltando y el IAB pilla a Compliance permitiendo este tipo de prácticas, le quitarán la licencia y se va toda la mierda, ¿vale? Entonces, eso lo tenéis que saber. ¿Es posible forzarlo? Sí, pero no os lo recomiendo, ¿vale? Entonces, aquí simplemente, luego veremos la configuración por dentro, ¿vale? Pero informa al usuario de las distintas cookies que está recogiendo, ¿vale? Y lo que hace cada una de ellas. Esto lo tienen que traducir, imagino que lo tendré pendiente de actualizar. Y tenemos Aceptar todo, con lo cual se cargan todas las cookies. Solo Funcional, y fijaros que lo ponen ya arriba, te lo puedes poner con el mismo color de fondo del banner para que no se vea, pero bueno, yo en mi web me da igual, ¿vale? Si clicas en Solo Funcional, solo se quedarán las cookies funcionales. Es decir, las que hacen que funcione el WordPress y las de Analítica, que ahora os explicaré también cómo se puede configurar precisamente para que funcione como una cookie totalmente funcional y que no recoja ningún dato de carácter personal, ¿vale? Como veis, no tenemos opción de desactivar o activar. ¿Por qué? Porque en el caso de Compliance lo han resuelto de una manera bastante inteligente y es, la ley te dice que tienes que ofrecerle al usuario una opción para poder gestionarlo. Bueno, entonces, para facilitar que la gente acepte, te da esta opción, que es Administrar opciones. Y lo que hace es redirigirte automáticamente a tu página de cookies, ¿vale? Puedes generarla con el propio plugin o poner la tuya propia y con una serie de shortcodes indicar que aparezcan estas opciones de aquí. Por un lado, las cookies funcionales y de Marketing, Analítica se considera ya funcional porque lo tengo anonimizado, y luego ya el resto de cookies que estoy utilizando más la lista de vendors, de vendedores de publicidad, ¿vale? Entonces aquí podría decirle, pues oye, quiero Marketing y seleccionar todo, ¿vale? Entonces, de esta manera, en el momento en el que yo recargue la página, ya habrá recordado qué es lo que estoy haciendo, cuáles son mis opciones, y ahora si vengo al blog, aquí es donde tengo puesto un banner con el que he estado probando, ¿veis? Aparece, ¿de acuerdo? Y ya está, es así de sencillo, no tiene más historia, ¿vale? Y ahora, ¿qué pasa? Si entro directamente a un post, veis que no sale aquí el anuncio de AdSense porque no ha aceptado las cookies, y si le doy a solo funcional, si os fijáis, sigue sin aparecer, ¿vale? Y podría refrescar y en teoría no debería aparecer ningún anuncio, ¿correcto? Funciona. Y por otro lado, si os fijáis, como el usuario no puede seleccionar aquí las cookies porque lo hace desde aquí, sí puedo utilizar el banner como un muro de cookies, ¿por qué? Porque te estoy informando y además te estoy dando la opción, te estoy pidiendo por favor que realices una acción, o aceptes solo funcional o que administres tus opciones, y en función de lo que hagas aquí, entonces ya podrás seguir navegando, con lo cual estás cumpliendo la ley. Siguiente punto, hacer que Analytics sea una cookie funcional. Para esto, la gente de Compliance tiene aquí un tutorial bastante sencillito, en el que nos explica cómo debemos configurar Analytics precisamente para que nos recabe información, ¿vale? Os dejaré la URL en la descripción también, y simplemente hay que aceptar los términos de procesamiento de datos, os indica paso a paso dónde está cada cosa, apagar la compartición de datos, anonimizar la IP, que esto se puede hacer o bien con código o bien directamente con Compliance, que luego veremos que él mismo mete el código de Analytics, con lo cual ya se encarga de anonimizarlo, y desactivar la ID de usuario. Con esto, y desactivando estas opciones de Remarketing y de Reporting, ahí es donde está el problema con los e-commerce, por ejemplo, o con la analítica más avanzada, pero con esto, en principio, Analytics ya funciona como una cookie funcional, con lo cual, de esta parte nos podemos olvidar. Vale, vamos con lo gordo, que es configurar el plugin. Subimos, instalamos el plugin, y automáticamente nos iniciará el asistente, ¿vale? Que es lo que vamos a ver paso a paso para que sepáis qué es lo que tenéis que seleccionar. En nuestro caso, en mi caso, como la web solo se dirige a público español, pues lo único que tengo que marcar es Unión Europea GDPR, ¿vale? Si tuviera un enfoque directo sobre usuarios del Reino Unido, pues sí que tendría que marcar esta, al igual que Estados Unidos o Canadá, ¿vale? ¿Tengo como objetivo visitantes de Alemania y Austria? No, pues marco simplemente Unión Europea, no, y siguiente, ¿vale? Va a ir un poquito lento porque el plugin también va haciendo un análisis de cookies, ¿de acuerdo? Siguiente, dime cuál es la URL de tu política de cookies, la de tu política de privacidad y el aviso legal, ¿vale? Las seleccionamos, y si no, podemos generarlas con compliance, ¿vale? O indicar una página personalizada. Le damos a siguiente, y vamos a la información del sitio, donde yo indico mis datos, mi correo electrónico, mi teléfono, y si aquí en este caso, si permito que los usuarios se leoguen dentro de la administración del web. En este caso, no. Siguiente. Vamos a seguridad y consentimiento. ¿Quieres respetar las configuraciones anticraqueadores de los buscadores? Sí, es decir, que si un usuario tiene un navegador y dice que quiere utilizar la sesión privada siempre, pues que lo respete, ¿vale? Nada más. Seguimos, aquí detecta plugins que no están integrados en compliance, porque compliance tiene una lista enorme de todos los plugins para generar las políticas de cookies. Oye, ¿quieres añadir estos plugins que tienes a la política de cookies? Pues no, porque ninguno de los dos hace uso de datos personales, ¿vale? En este caso, nos los saltamos. Aquí, compliance, en el momento en el que lo instalas, detecta todas las cookies que tienes, las puedes rescanear otra vez o vaciarlas para volverlas a rescanear, pero en principio las pilla todas, ¿vale? Le das a siguiente. Esta es otra de las grandes ventajas, porque pocos plugins tienen esta fijada. Luego, ¿cómo recopilas datos estadísticos? Con Analytics, ¿vale? Si utilizas Tag Manager, pues Tag Manager. Ojo, esto no está actualizado justamente a la nueva versión de Google Analytics 4.0 que acaba de salir, con lo cual habrá que esperar a un update del plugin. Pero bueno, con Analytics. Y esto es lo que tiene que ver con el tutorial que os he indicado antes de cómo convertir Analytics en una cookie absolutamente funcional. Y entonces, se lo tienes que verificar al plugin. He aceptado la enmienda de procesamiento. Google no puede utilizar estos datos para compartirlos. Y por favor, bloquea siempre la adquisición de direcciones IP. Es decir, que el código de tráqueo de Analytics va a estar anonimizado. Tendrá una cadena extra, un data layer, en el que indica que anonimize la IP del usuario que está accediendo. ¿Vale? Le damos a siguiente. ¿Quieres que cumplidas con figuretos estadísticas? Si le decimos que no, tendremos que nosotros meter el código de Analytics con la anonimización de la IP dentro del código de tracking y meterlo en el header.php. Y en este caso, yo me quiero olvidar y que lo haga él solo. Le digo que sí. Le digo cuál es el UA que esté utilizando. Por eso, no podemos utilizar la nueva versión todavía hasta que nos permita meter el nuevo código. ¿Vale? Pero le damos a siguiente. Integraciones. ¿Este sitio web utiliza cookies? Sí. ¿Aceptas el uso de API con cookie database? ¿Esto para qué es? Para que extraiga la información de las cookies. Y si quieres generar la página de cookies con compliance, pues que automáticamente saque las descripciones de esta base de datos de cookies. ¿Vale? Yo lo tengo marcado por defecto, pero te puede dar igual. ¿Vale? ¿Quieres que haya enlaces a las cookies para que el usuario pueda ir a la página oficial de la web? Bueno, del plugin o de la herramienta que estés utilizando que está metiendo la cookie. Sí. No. Esto daño. Es indiferente. ¿Utilizas cookies de terceros? Sí. ¿Cuáles? Pues mira, yo utilizo Google Fonts, Vimeo y YouTube. Marca las que tengáis. Así de fácil. ¿Tu web incluye contenido incrustado de medios sociales? Como botones de Twitter, de Facebook, tal. Sí. ¿Cuáles? Facebook, Twitter, LinkedIn. Ya está. ¿Su sitio web utiliza cookies para publicidad? Sí. Y aquí viene lo gordo. ¿Alguna de tus cookies publicitarias pone anuncios personalizados? Y entonces aquí es donde tenemos que habilitar el TCF. Si recordáis, si hemos marcado la opción de no mostrar anuncios personalizados, nos olvidamos de esta parte. No hay que liarse con esto. ¿Vale? El problema es si utilizamos otras redes, pero si solo utilizamos AdSense y nos queremos olvidar y no tener toda esta historia, pues le marcamos que no y ya está. En mi caso, sí que quiero utilizar anuncios personalizados y además es que me viene bien porque Compliance me sirve como plugin de cookies, con lo cual lo tengo todo en uno. ¿Vale? ¿Usa tu web en los comentarios de WordPress? Sí. ¿Desea desactivar el almacenamiento de datos personales mediante la función de comentarios? Es decir, si un usuario te deja un comentario y no quieres recabar datos personales, pues tendrías que marcar que sí. En mi caso, le marco que no porque además tengo otro plugin en el que meto un check para que el usuario me diga, sí, acepto tu política de privacidad y sé que vas a tener mis datos. Ya está. Se cumple con la ley. A correr. Que no, pues le dices que sí, ¿vale? Porque aquí es una frase negativa. ¿Desea desactivar? Sí o no, ¿vale? Ojo con eso. Pero ya está. Aquí ya estamos habilitando el TCF, ¿vale? Aquí va a hacer un escaneo de las cookies, papá, 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 todo lo que está metido, ¿vale? Es una especie de resumen. Le damos a siguiente. Los servicios usados, lo mismo. Le damos a siguiente. Aquí no hay que hacer nada. Es simplemente un resumen. Y aquí, marco de consentimiento y transparencia. Lo marcamos todo. Nos olvidamos. Y por defecto, los propósitos del banner son visibles con descripciones. Ya está. Esto es simplemente para que la descripción sea visible o no de lo que hace cada cookie. Le damos a siguiente. Ahora iremos a la parte de documentos, pero como ya le hemos indicado cuáles son las URLs de aviso legal, política de privacidad y cookies, pues aquí no hay que hacer nada más, ni meterlo en el menú, ni nada. Ya lo tenemos todo configurado porque yo lo tengo así en mi WordPress, ¿vale? Y le damos a siguiente. Se han completado todos los pasos. Le damos a finalizar y entonces ahora entramos en el asistente para crear el banner de cookies. Es decir, el banner que vemos para bloquear. Entonces entramos aquí, editar. No sé por qué me dice aquí que no hay conversión. Pues sí que la hay. ¿Vale? Y aquí es donde tenemos todas las opciones de colores. ¿Vale? Que es donde podemos jugar precisamente para ocultar esas partes que menos nos interesen, sobre todo en los nichos. ¿Vale? Entonces tenemos el estilo de la casilla de verificación, pues si queremos que las casillas de verificación sean cuadrados, lo que veíamos en la página de cookies. ¿Vale? Lo que veíamos aquí. Esto venimos aquí a la página de cookies. ¿Vale? Pues si los checks queremos que sean cuadrados y queremos que sean clásicos o un control deslizante de este estilo. Mostrar como pared de cookies suave, que es que salga el banner y el fondo oscurecido. ¿Vale? Y además creo que podríamos especificar, por CSS se puede especificar, cuánta transparencia puede tener ese banner. ¿Vale? El ancho, esto se lo van a cargar porque no tiene sentido. Ahora ya lo han adaptado para móviles y siempre sale al mismo tamaño. El color de fondo, que es mi color. El color de fondo del botón de aceptar, que sea lo más llamativo posible, obviamente, para que el ojo vaya ahí y le den a aceptar y se olviden. El color de fondo del botón de negar, el de aceptar o preferencias, que es el que hemos visto de configurar, que te lleva a la página de cookies. Los colores de texto, como el color de fondo es oscuro, pues yo lo he marcado en blanco. ¿Vale? El color de borde del botón de aceptar, pues el mismo color de fondo. El color de negar, que es el que hemos visto arriba de solo funcionales, porque como solo es un texto, si yo le pusiera aquí color, se vería una pastilla de botón. Entonces, como lo de solo funcional llama menos la atención, si solo es texto, pues lo dejo así. Pero está y se puede ver. ¿Vale? Y el de aceptar, las preferencias. Y aquí tenemos el CSS personalizado para personalizar el banner. Y aquí se pueden hacer todas las perrerías que queramos, pero ya sabéis, os pueden cancelar la licencia porque cómplias no se va a arriesgar a perder la validación del IAB. ¿Vale? Y aquí lo mismo, pero para la versión de AMP. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, este era el color de fondo que había metido yo porque lo tuve que meter a mano. Precisamente, porque todavía no habían actualizado el plugin en aquel momento. Bueno, llevo una cadena de 70 emails con soporte, ¿vale? Porque les he estado ayudando también a solucionar todo esto para encima poder explicarlo. Porque es que, la verdad es que ha sido bastante complicado. ¿Vale? Y podemos personalizar los textos, ¿vale? Y aquí te dan indicaciones de cómo debe ser ese tipo de texto precisamente para cumplir con el IAB. ¿Vale? Entonces, pues, ¿solo funcionales? Pues solo funcionales. Podrías poner algo tan escuento como no. No acepto las cookies, ¿vale? Pero no queda claro para el usuario. Texto para la categoría de funcionales. Estadísticas, marketing. Todos estos son los desplegables que hemos visto que informan al usuario sobre qué hace cada cookie. Le damos a guardar y ya está. En integraciones, aquí tenemos todas las integraciones que podemos meter de cookies de terceros, ¿vale? Hay un montón. Plugins que utilizo, que ha detectado. Y si no lo ha detectado, pues venimos al centro de scripts. Aquí, por ejemplo, si utilizamos Demonetizer, pues tendremos que poner el dominio Demonetizer para que lo bloquee. ¿Vale? Y así con todas las redes externas que utilicemos. Screes asíncronos para ejecutar consentimiento, los de Hotcard, el pixel de Facebook. Todo esto sí que hay que revisar la documentación de compias porque te especifica cómo hay que hacerlo paso a paso, ¿vale? Según qué cookies estés utilizando, porque no todas funcionan igual, no se integran de la misma manera. Pero bueno, que está todo explicado y cualquier duda que tienes, el soporte te lo soluciona, ¿vale? Vendríamos a ajustes también, que aquí, pues bueno, expiración de la cookie. Muy importante activar la geolocalización. Es decir, si yo tengo muchos usuarios de Latinoamérica, pues a ellos no les quiero mostrar el banner de cookies. Se les va a cargar todo y a correr, ¿vale? Si queremos pruebas de A-B, habilitar el modo seguro y desactivar inserción de marcadores de posición. Todo esto es para el modo de desarrollo. Pues si no quieres que salte el banner porque estás precisamente trabajando con ello, pues lo marcas. Si quieres el CSS de compias o el tuyo. Si quieres añadir uno personalizado o no. Esto también es interesante y os voy a enseñar por qué. Un usuario llega directamente, vamos a decirle solo funcional, ¿vale? Y vamos a ir a, no sé, aquí por ejemplo. Que tengo un vídeo y claro, como le he dicho que solo sea funcional, ¿qué ocurre? Pues que no está cargando las cookies de YouTube. Y entonces fijaros, me dice, oye, haz clic aquí para aceptar las cookies de marketing y activar este contenido. Porque si no, no vas a poder reproducirlo. Le das a aceptar y entonces ya puedes reproducir el vídeo, ¿vale? Y además cuando hagan F5 creo que también sale a la publicidad porque han aceptado las cookies publicitarias. Debería salir el anuncio, si no recuerdo mal. O porque solo aceptan un tipo de cookies, que son las que están aquí. Si venimos aquí abajo, vamos a cookies. Vale, ha aceptado estas, pero solo las de marketing. No los vendedores de publicidad. Aquí es donde está la historia. Pero bueno, al menos el usuario puede seguir navegando. Vale, entonces aquí podemos especificar qué tipo de texto tiene que aparecer. Desactivar las notificaciones. Habilitar el bloqueo de cookies para contenido cargado mediante AJAX. Vale, estas son configuraciones más avanzadas. Exportarlo y vaciar todos los datos de complias al desinstalarlo. Vale, pues lo típico. Entonces, ahora nos venimos aquí a la política de cookies y simplemente le damos a editar. Y os voy a enseñar qué shortcodes son los que tenemos que utilizar para pintar esto. Porque yo al principio solo tenía estos y desde soporte me dieron estos shortcodes que hacen falta aquí. Entonces tenemos, por un lado, el de puedes cambiar tus ajustes aquí. De, oye, pues yo ahora ya no quiero darte permiso para nada. Entonces, deselecciono todo. Se vuelve a recargar la página. Y entonces, teóricamente, aunque como estoy logueado, el plugin puede que me esté saltando y mostrar publicidad. Pero, teóricamente, no debería mostrar publicidad en este lado de aquí. Vale, ya lo he desmarcado. Y esto es la opción que teníamos aquí. En cookies, vale. Que solo muestra esta parte de aquí. Este texto no. Vale, lo de puedes cambiar tus ajustes aquí. Si os fijáis, está aquí. Puedes cambiar tus ajustes y es esto. Y ahora, para mostrar el resto de cookies y la vendor global list con todos los proveedores publicitarios, tengo que meter este shortcode aquí. Y ya está. Si utilizáis la página de cookies propia que genera compliance, esto lo hace automáticamente. Vale, pero si utilizáis la vuestra, pues con estos dos shortcodes, problema resuelto. Y ya está. Y una cosa súper importante y que no debes pasar por alto. Primero, suscríbete. Ya he puesto, ¿no? Que llevo todo el día haciendo el vídeo y que hasta me ocurra. Y es que, como os comentaba al principio, el CMP no deja de ser un intermediario entre tú, los usuarios, el consentimiento, los sistemas que utilices para mostrar anuncios y las plataformas publicitarias. Pues bien, para que todo funcione como toca, primero lo que hace compliance es recoger ese consentimiento y derivarlo a los plugins que utilices para integrar AdSense dentro de tu web. Es decir, no envía directamente las cadenas de consentimiento a AdSense, a Clickio o a quien sea, sino que lo tiene que enviar a un plugin y ese plugin es el que hace la solicitud de los anuncios. ¿Vale? Ahora mismo compliance solo tiene soporte para AdInserter y Advanced Ads. ¿Vale? Entonces aquí en la página de soporte tenéis la información de cómo hacer la integración con AdInserter. En el caso de que utilicéis la publicidad personalizada y simplemente es añadir este código en este campo de aquí y en el caso de Advanced Ads, este no lo he utilizado nunca, pero también funciona muy bien y gente del grupo de Ads Install también lo está utilizando. Y en principio no da ningún problema, simplemente es activar unos checks y creo que no había que hacer nada más porque lo hace automáticamente este plugin. Y si no, pues creo que hay que añadir algo más, pero bueno, está todo explicado y detallado aquí para los que utilicéis este plugin. En principio yo en mi blog, como lo he estado utilizando a modo de prueba, no he utilizado ningún plugin, pero ya os digo, hoy me han desaparecido todos los errores. Estaba teniendo el error 1.1 que es simplemente que han aceptado las cookies pero no han aceptado a Google como proveedor de publicidad. No sé muy bien por qué y de hecho el propio Google dice que es normal que se produzcan este tipo de errores siempre que no se dispare una barbaridad. Y yo estaba teniendo entre 70 a 30 errores, cada día me iba descargando la tabla con la información y hoy me ha desaparecido. O sea que entiendo que en principio no me haría falta. Este es uno de los grandes problemas que va a haber con esto porque claro, la integración de AdSense en cada web es de su padre y de su madre, cada uno utilizará unos plugins. Por ejemplo, VpQuads creo que es, que es el folk que hay de QuickAdsense, también tiene soporte para TCF, pero seguramente no tenga el soporte con Compliance. Aquí ya dependrá de cada sistema, pero como plugin CMP, que además es plugin de bloqueo de cookies, por el precio que tiene y la integración tan bestia que requeriría un desarrollo a medida para cada web, pues la verdad es que es una solución bastante interesante. Y nada más, que no es poco. Espero que el vídeo te haya ayudado a entender un poquito más cómo funciona el tema de los banners de cookies, de consentimientos, el TCF y el IAB. Y cualquier cosa, pues como siempre te veo en los comentarios. No olvides suscribirte, darle a la campanita y un like si te ha gustado el vídeo, que me ha llevado bastante trabajo hacerlo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!